Me encuentro en FAE San Antonio para informarles del trabajo que ha estado realizando el equipo de este establecimiento frente a lo que fue el mes del acogimiento familiar. Una labor importante que busca entregar una familia, una protección a los niños que muchas veces por temas judiciales tienen que ser separados de sus padres. Pero para entregarles más detalles con respecto a la labor que cumplen en este lugar, vamos a conversar con Sandra Ávila, quien es la directora de FAE San Antonio. Buenas tardes Sandra, gracias por conversar con Canal 2 y Chile en FM. Bueno, le anunciaba ya el trabajo importante que realizan acá en la fundación, si nos puede entregar también más detalles en qué consiste precisamente. Bueno, el programa FAE que significa familias de acogida son familias guardadoras, familias extensas, familias externas que asumen el cuidado de un niño o niña adolescente que ha sido separado del lado de sus padres a partir de una grave vulneración de derechos y que genera una medida de protección del tribunal. Para resguardar, digamos, el derecho de vivir en familia de estos niños y niñas y adolescentes, el tribunal como última opción tiene el que se envía en una residencia, entonces la prioridad es que se mantengan en familia y es ubicado transitoriamente en una familia de acogida extensa, que puede ser familiar, tíos, abuelos, hermanos mayores, o familias externas, familias que no conocen al niño, pero que los van a resguardar y tener bajo su cuidado mientras nosotros como programa podamos trabajar con esta familia, con estos papás, fortalecer competencias parentales, apoyarlos, hacer una intervención completa y lograr ojalá que estos niños vuelvan bajo el cuidado de sus papás. ¿Con cuántos niños trabajan hasta la fecha y cuántas son las familias externas a su núcleo? Tenemos en este momento en FAE San Antonio 61 cupos, podemos atender esa cantidad de niños en FAE El Quisco 40, ya tenemos 101 cupos para la provincia de San Antonio. Las familias de acogida, la mayor cantidad son familias extensas, ya, y familias externas tenemos un porcentaje bien poquito. En este momento, en este FAE, son tres familias externas las que tenemos. ¿Se necesita ahí la participación de familias externas para poder participar de esto? Por supuesto. Es súper importante tener familias externas, por eso es nuestra labor siempre estar buscando y captando familias, porque tenemos dos líneas como de acción para estas familias externas. Primero, cuando hay una media protección y el tribunal requiere, digamos, sacar al niño del lado de su grupo familiar de origen, papás, desde el tribunal o desde mejor niñas nos requieran, si tenemos familias externas, para ubicar a este niño y no que ingrese a una residencia. Y tenemos otra línea de acción también que estamos trabajando últimamente, que es la desinternación. Niños y niñas adolescentes que han estado toda su vida, ocho años, siete años, la edad que ellos tienen en residencia. Y hay procesos de desinternación a través de estas familias de acogida externa, porque son niños y niñas que no tienen otra alternativa, ya son muy grandes para optar a la adopción, y con familias externas podemos trabajar un cuidado permanente, o sea, resguardar el derecho de estos niños y niñas adolescentes a vivir en familia. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Bueno, y para continuar con estas informaciones, vamos a conversar ahora con Lorena Geria, quien es trabajadora social del área de difusión. Bueno, Lorena, una labor importante. Tú también me comentabas que existe un proceso de capacitación también para las familias para poder enfrentar estas situaciones. ¿Cómo se lleva a cabo eso? A ver, lo primero es que las familias, uno anda en busca y convocando personas que quieran conocer el programa Familias de Acogida a lo largo de toda la provincia de San Antonio, ya sea por medio de FAEL-Quisco o por medio de FAEL-San Antonio, nosotros contactamos a las familias y lo primero es explicarles claramente de qué se trata ser familia de acogida, y qué tiene que ver con una medida de cuidado alternativo para evitar la internación de los niños a residencia. Después las familias, al participar y al conocer de qué se trata el programa, pueden participar de una evaluación, siempre y cuando toda la familia esté de acuerdo en esta decisión de acoger a un niño o niña. Cuando hacemos la evaluación, podemos tener el resultado de que son idóneos o no idóneos, ¿ya? Si son idóneos, se continúa el proceso de acompañamiento que parte con una capacitación a las familias para conversar de temas que son atingentes al acogimiento familiar, explicarles cómo se trabaja también en este programa, y luego viene el proceso ya de espera, ¿cierto? Una vez capacitada la familia, tenemos que esperar que encontremos a un niño o niña o adolescente que pueda ser incorporado a esta familia y las características sean lo más que nos permitan, digamos, acoplar de una manera, no sé, beneficiosa, ¿cierto? Para ambos lados, ¿cierto? Que la familia esté conforme con el niño que está acogiendo y que este niño se sienta bien recibido en esta casa, bien acogido. Y ahí el acompañamiento es una vez al mes por parte de la unidad de difusión, pero ellos ingresan a FAES junto a una dupla psicosocial que trabaja con ellos lo que es la integración de este niño, el acompañamiento y todo el trabajo con la familia biológica, de despeje familiar, qué se debe hacer para ver si el niño continúa con esta familia, se va en adopción o vuelve con su familia biológica. Dentro de esta misma línea de difusión, ustedes han tenido diversas actividades en terreno y también durante este último mes. Si nos pudieras comentar algunas de ellas que han tenido. Claro. Contarles que, bueno, la unidad de difusión, nuestra misión es difundir el programa FAES a lo largo de toda la provincia de San Antonio. Para eso a veces entregamos flyers en la vía pública, participamos activamente de los gobiernos en terreno, que nos facilita la delegación provincial, en donde vamos a las comunidades, también a dar información e invitarlos a que se inscriban para participar de las charlas. También hemos estado en el programa Jimena Contigo, estuvimos durante el mes de junio, que es el mes del acogimiento familiar. Y el día de ayer se hizo la transmisión de la película 130 hermanos, que es una película de la Fundación Cumelén, que es una fundación que está muy comprometida con el acogimiento familiar, de donde somos parte de la red de acogida acá en Chile y donde participan los FAES de todo Chile también, ¿ya? Entonces, esta cruzada, digamos, que viene a lo largo de todo Chile para poder sensibilizar a las personas de lo importante que es acoger y que es una medida que puede facilitar, ¿cierto?, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, mucho mejor que estar en una residencia. ¿Algún teléfono de contacto y la dirección también para que un huique? Bueno, acá es el fono fijo 352-215227, estamos ubicados en Yoye, en Arzobispo Casanoa 138, frente a la Compañía de Bomberos, y para el litoral, en el Tavo, en la Avenida San Marcos 190, en el centro del Tavo también. Entonces, cualquiera, y por las páginas de Mejor Niñez. Uno ingresa de Mejor Niñez y tenemos, uno busca familia de acogida y se puede inscribir, y ahí nos llega, digamos, un aviso a nosotros para contactar a estas personas que se interesan. Hay distintos medios para poder, digamos, contactarnos, están las redes sociales también, FAE Provincia San Antonio, donde pueden contactarnos, solicitarnos charlas o información, o nosotros invitarlos a que asistan acá a las charlas también. Muchas gracias, Lorena. A ti. Bueno, ahí tiene la información completa con respecto a este trabajo importante que realizan aquí los equipos de FAE San Antonio, una labor importante para encontrar una familia por un tiempo para estos niños que muchas veces por temas judiciales tienen que ser separados de sus padres. Ahí tiene la información. Mientras tanto, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.